La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro les dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron y lo rechazaron Ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo Rechazaron al santo y justo Y pidieron a un asesino que se indultaran Mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de entre los muertos Somos testigos de eso Ahora hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia Como sus líderes Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho Por medio de los profetas Diciendo que su Mesías tenía que padecer Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios Para que sus pecados sean borrados Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor Escúchame cuando te invoco Dios, defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor En paz me acuesto y enseguida me duermo Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo, el justo Él es víctima de propiciación por nuestros pecados No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero En esto sabemos que lo conocemos En que guardamos sus mandamientos Quien dice, yo lo conozco Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero quien guarda su palabra Ciertamente el amor de Dios Ha llegado a él En su plenitud En esto conocemos que estamos en él Cuando los dos discípulos regresaron de Maús Y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que le había pasado en el camino Y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor Creían ver un fantasma Pero él les dijo No teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos Como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer De pura alegría Y seguían atónitos Les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó Y se puso a comer Delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido es aquello De que les hablaba yo Cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse Todo lo que estaba escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito que el Mesías Tenía que padecer Y había de resucitar De entre los muertos al tercer día Y que en su nombre Se había de predicar A todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes son testigos De esto Y que en su nombre